Mucha preocupación en San Juan para todos los organizadores de eventos, esto que encierra sonidistas, los responsables de catering, bueno, los decoradores de eventos, porque hace un año que no pueden trabajar y decidieron hacer una fiesta al aire libre para reclamar su reapertura en la provincia. Vamos a darle la bienvenida a Walter Serra, que es organizador de eventos. Walter, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Walter. Situación complicada, un año sin poder trabajar, ni siquiera con un protocolo, con restricciones, no pueden abrir sus puertas y no pueden organizar ningún tipo de evento privado en San Juan. No, ningún tipo de evento social está permitido. Bueno, ¿y qué hicieron? Contame de la protesta y después quiero que me cuentes qué protocolo presentaron, cuáles son las opciones que habría. Bien, la manifestación, intentamos, en esta manifestación intentamos mostrar que somos muchas personas relacionadas a los eventos y que no podemos trabajar. Hace más de 365 días que no podemos trabajar. Nosotros tenemos un protocolo aprobado desde el año pasado, pero los eventos no están habilitados. Y lo que pedimos específicamente ahora, ¿sí? Es habilitar los eventos en primer lugar, habilitar los eventos sociales, que se incremente la capacidad de los salones, que en ese protocolo estaba hasta un 30%. ¿Ah, muy poquito? Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Para salones, imaginate que son para 100 personas, solo podés tener 30 personas. Claro, es poco. Y es un poco inviable la posibilidad de hacer un evento. Y una modalidad baile tipo puja, ¿sí? ¿Por qué pedimos esto? Porque en realidad nuestros fuertes son cumpleaños de 15 casamientos y las personas que tienen un cumpleaños de 15 o la quinceañera no quieren hacer un cumpleaños de 15 sin algún tipo de baile. Nosotros creemos que podemos brindar un ambiente controlado, ¿sí? Porque en este caso de los eventos sociales, las personas que asisten a este evento, por lo general, son personas que ya son familiares y son personas que tienen relación y tienen contacto previo, cotidiano o más seguido. Nosotros, a diferencia de otros lugares, no tenemos recambio de gente. O sea, las personas que entraron son las mismas que se van. Está bien, entiende. Tenemos ya invitados o trabajadores. Y tenemos un lugar, un evento ya viene controlado previamente, tenemos listas, ¿sí? Sí, tenemos ubicado a todos los invitados. También no tenemos un recambio de vajilla en nuestro evento, ¿sí? La vajilla que se repasó y se sanitizó por la tarde es la misma que se usa en la noche, se usa una sola vez y se lleva a lavar para el próximo evento. Claro. Igual, tenés el protocolo que me estás contando. Se aprobó, pero nunca se autorizaron igual las fiestas. Exactamente. ¿Y qué pasó con los egresos? No se pudo hacer nada nunca, entonces. Nada, nada. Ni egresos, ni ningún tipo de evento social, ¿sí? Porque nosotros creemos que, nosotros creemos firmemente en esto, que si a nosotros nos habilitan para trabajar, las personas que estén en nuestro evento, en un evento, nosotros no van a estar en una fiesta clandestina. Porque las fiestas ya, en realidad... Eso te iba a decir. Pasa en San Juan y en todas las provincias del país. La quinceañera que le pide a su papá festejar sus quince, su papá se lo termina festejando. Se lo termina festejando en un lugar alejado, en una casa quinta. Desde San Juan se están yendo a otra provincia, como Mendoza, a su festejo. ¿Y cuántas personas o cuántas familias pensás que están así, con esta situación de un año sin trabajar? Digo que conforman los eventos como sonidistas, como trabajadores de catering, DJ, ¿son muchos? Ya, son muchísimos. Han salido varios números. Yo realmente no me animo a dar un número certero porque son muchas, muchas personas. Porque imagínate que va desde todas estas personas que nombraste vos, que son las más visibles, pero hay otras que son menos visibles, como el que corta el césped en un salón, ¿sí? Alquila un vestido para fiesta. La persona que hace souvenirs, ¿sí? Anoche pensaba y digo, hasta las personas que hacen el control o el recambio de matafuegos. Mirá vos, sí, muchos. Son de personas que no se ven, pero que están y hacen a un evento y trabajan en un evento. ¿Y desde el gobierno qué les responden ante estos reclamos, como por ejemplo la manifestación que hicieron ahora en estos días? Y desde la de ayer no hemos tenido respuesta. Nosotros hace un mes hicimos una manifestación mucho más chica intentando de que nos convocaran y pudiéramos hablar. No tuvimos ninguna repercusión y con esta manifestación de ayer tampoco tuvimos ninguna manifestación ni del gobierno ni la oposición, ¿sí? Que también podría haberse acercado a intentar charlar con nosotros. Nosotros hicimos esta manifestación ayer en el mismo momento que se estaba haciendo el inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados y nadie se acercó a hablar con nosotros. La intención de esto es mostrarnos que entiendan que estamos graves, que nuestra situación es grave, muy grave. No molestamos a nadie, no hicimos corte de calle, no hicimos nada que complicar a la comunidad. O sea, solamente mostrarnos y que sepan, o en realidad lo saben, necesitamos trabajar. Es lo único que pedimos. No pedimos subsidio, no pedimos ayuda. Necesitamos que nos dejen trabajar, nada más. Sí, con todo el protocolo, las restricciones, cuidándose, pero que tengan la posibilidad de trabajar, como todos lo estamos teniendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros no tenemos esa posibilidad y la situación es muy desesperante para muchas personas. Los eventos que se siguen cancelando, se hacen planes de pago a futuro, para poder depender el dinero que ya gente, clientes que nos habían entregado. Y esos clientes también tienen sus necesidades. No suspenden el evento, porque la persona que viene a hacer, que quiere hacer un evento, lo quiere hacer realmente. No quiere suspenderlo. La persona que contrató un salón para hacer el cumpleaños de 15 de su hija, quizás hasta más ilusión el papá que la quinceañera. Es así. Es muy difícil la situación para ellos. Hicimos varias manifestaciones de papás, que los chicos están bastante deprimidos. Chicos que trabajaban y hacían su souvenir, su centro de mesa, ya no quieren hacer nada. No quieren su fiesta. Bueno, Walter, ojalá vamos a seguir en contacto con vos para ver qué ocurre. Ojalá tengan una respuesta, ojalá cuidándose como todos pedimos, pero que puedan volver a trabajar. Son muchas familias que dependen de eso y hace un año que no tienen su entrada económica, con todo lo que significa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Walter.